¡Suscríbete al canal! Al pescuezo por fuera viene corriendo el competidor número 6 Tommy Shelby a medio cuerpo abierto corre el 10 Brabsor al pescuezo en el medio del 8 Haddock a la cabeza gana posiciones el 3 de Machine en los últimos 700 metros el 9 Pacarraban dos cuerpos de ventaja lo sigue el 3 de Machine a medio cuerpo por fuera corre el 10 Brabsor a un cuerpo y medio lo hace el 2 Ring a dos cuerpos corre un actual day por fuera lo viene haciendo el 8 Haddock a los últimos 400 metros comienzan a volcar el codo los de la primera ya están en la recta final el 9 Pacarraban dos cuerpos y cuarto lo sigue el 2 Ring por fuera viene corriendo el 3 de Machine abierto el 10 Brabsor en los últimos 150 metros el 9 Pacarraban cuatro cuerpos de ventaja lo sigue el 2 Ring en los últimos 50 metros el 9 Pacarraban gana la primera y cruzaron el disco el 3 del 4 Gracias.